...como han funcionado los centros y que puedan acusar a todos los centros, sobre todo los centros de la historia del territorio, de los cuatro años. Muchas gracias. Muy breve, hasta ahora lo que estamos aquí, porque hablamos hoy con la mañana de los centros. Los centros, una inversión de este corte, que probablemente nos trae a otras muchas situaciones, y eso puede estar bueno, pero también es importante el trabajo que hacen los sectores que ya están en el territorio, para fortalecer la sociabilidad, las certezas, y los de los de los centros. En ese sentido, las administraciones locales tienen que ser muy cargadas, no es de experimentar compra, sino de experimentar su mando, capacidades, escamas, facultades, capacidades, y ahí está el servicio, el centro comercial, y otros de los centros locales, que pueden completar la necesidad. Nos repito claramente que las empresas, a veces, quedan en el cinto, no pueden tener enxerga para poder llegar a los centros. Muchas gracias.